Sí puedes sonreír, el otro sí. El otro sí. ¿Y te ha costado eso de como encontrar Mara que crea en tu proyecto? Porque una cosa es tener una banda y todos se esconden bajo el nombre de la banda, pues, y es como más fácil como decir, bueno, todos somos Osterba. Y vamos para allá. Pero aquí vos se vas y ellos son tu banda. Entonces, ¿cómo haces vos para como empatar eso de venir? Ah, bueno, todos somos, es nuestro proyecto. Y cuando encontrás a esa gente, o la suerte que yo tuve de mis músicos que se enamoraron del proyecto, hacerlos brillar también. Sí. Es como decirle, mira, dale tu toquecito en esta parte. Yo sé que a vos te gusta hacer este tipo de cosas. Dale vos. Ahora empezamos la rola. Sí. Soliemos. La parte latina a mí me gusta, porque de la nada la rola es como bien 70s, así bien tipo Doobie Brothers y de la nada un songo. Y vos decís, ¿por qué hay songo en esta rola? ¿Por qué no? Ajá, porque no. Y me llega porque yo siempre le digo, va, Jason, esta es tu parte. Va, el tecladista. Y me gusta porque siempre improvisa. Siempre improvisa. No, no es, no es como que ya él hace un solo ya especial. Ajá. Siempre sorprende. Igual toda esta mara. Entonces, es lindo porque yo volteo a ver. Yo si no soy solo de, me quedo así, va, ahí con los ojos cerrados. Sí, sí. No, entonces volteo a ver y siempre veo, a mi izquierda siempre está el Dani. Ajá. A mi derecha siempre está la Cristina y Renato. Atrás, bueno, depende del escenario, va. Pero atrás está siempre Jason. Atrás, izquierdo, derecha. Y atrás está el batero. O sea, el de Eras. Cuando yo los miro, a veces solo están, mira, con los ojos cerrados o sonriendo. Al final la música es una conversación entre músicos e instrumentos y cada quien va proponiendo un tema nuevo a la mesa. Vas así como que viene vos con la guitarra y te responde el batero y después el bajista. Y como que cada quien va alargando así y estirando la rola para su lado. Chau.